Lo quieren este, se estaban nerviosos, obviamente pues nunca había venido a radio, nunca había venido a radio, pero mire usted, que precioso perro, si está bueno para un pozole, cualquier de esos taqueros lo desearía, ¿no? ¿Dónde estaba este perro? Vete al micrófono con él, mire usted, ahí está el perro que apareció, ya ve usted, mírelo usted, mírelo usted, no, no es el del sudadero azul, es el amarillo, es el amarillo, es buen amigo, por eso es que le juego bromas, pero bueno. Claro que sí, Ramón, pues mira, con la sorpresa, ¿no? Agradecerle a todos los que nos echaron la mano, porque Ramón, te quiero decir que esto ya se había vuelto viral a partir de las ocho de la noche del día de ayer, el Face y el Internet y todas esas cosas, ya lo andaban publicando y lo andaban buscando, entonces pues, afortunadamente ahí el señor Cervando López, pues estoy en deuda con usted señor Cervando. ¿Es el que nos llamó? Y paso a agradecerle, estoy en deuda con usted señor y muchas gracias, y allá la loma, las manzanitas, a todas las personas que viven en ese lugar, pues, agradecerles porque ahorita que nos fuimos a buscarlo, allá al sitio de taxis de la central camionera que algunos taxis ya andaban por ahí. Localizando esta ciudad. Localizando al perro y. ¿No es conductor de taxis este? Pues pudiera ser, ¿no? Pero mira. Vea usted, chequelo usted, lo estamos publicando en NT el reloj, para que usted pueda ver este guapísimo perro, ahorita las perrunas que deben estar viendo en el Face, pues ya se va a volver viral, lo van a ir a buscar hasta su domicilio, pues qué guapo perro, ¿cómo dice que es la raza? Sharpay. 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 De verdad que no, este, no he investigado bien de dónde provienen estos perros, pero. Me parece que son chinos, creo que sí, en algún momento leí que son chinos. El Sharpay es el que está, está adelante, ¿eh? El de atrás, ¿qué raza es? Pues yo soy, yo soy, este, 100% la que aquello. De raza, ahora sí que de raza mixteca, pero pues aquí estamos, mira. Bueno, ¿y dónde estaba el perro? ¿Qué andaba haciendo? Pues lo que pasa que estos perros, te digo, por sus arrugas, pues no ven. Se sientan y donde, donde se paran, pues para dónde avanzan, ¿no? No son bravos, no son agresivos, y los perritos corrientes. Oye, ni con lentes, ¿ve? Se lo masticaron, mira, y este. Pues pensaban que era, ya estaba listo en el plato de pozole, porque así es. Sí, hombre. Bueno, mira, y va a tener hijos. Este, mira, afortunadamente aquí en Lejiaco hay un médico veterinario que tiene una perrita. Entonces, este, están casi a la par de la misma edad, y yo creo que para la próxima, para los próximos seis meses, pues ya estarán haciendo familia. Es del suegro que comentábamos, Manuelito, ¿verdad? Bueno, pues saludos, su suegro de este gordo que se llama Manuelito. Ajá, entonces pues, yo creo que estaba, es el más, no queríamos que se enterara, porque él es el que lo cuida, ¿no? Imagínate. Él es el que está al tanto de su vacío. ¿Cuánto cuesta mantener este perro por día, por mes? ¿Cómo? Dime. Mira, pues, para empezar, pues sus gotas, ¿no? Sus gotas, casi el frasquito, estamos hablando que entre 300, 400 pesos cuesta la, el frasco de gotas, ¿no? Y sus vacunas, su cuadro de vacunas, que creo que en este mes le toca la última vacuna para cerrar un cuadro de vacunas. Este, está el médico en trámite de una operación para lo de su garganta, porque estos perros nacen con un problema de garganta. O sea, no comen mucho, pues se atragantan, no comen huesos, no comen, es un cierto alimento que se le da. No comen huesos por su estructura, se les puede atorar o se les puede enterrar y... Es más, con decirte que no caminan mucho, pues. Por eso donde llegó se quedó. Donde llegó se quedó, se agitó y ahí llegó y se quedó. Mire, pues qué precioso perro, Sharpay. Sí, ya responde al nombre de Gordo. Aquí lo estamos, le digo, si usted lo quiere ver, chéquelo ahí en NT el reloj, ahí lo estamos publicando. Muy educado, mire, ya se sentó aquí entre el micrófono. Creo que nos quiere dirigir un mensaje a todo tlajeco que andaba perdido. Y entonces le pegaron los perros. Mira cómo está todo malpicado, pero... Es que pensaron que era de pieluche, por eso. No, Ramón, pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por... Ay, pasas a la caja, por favor, ¿sí? Si no se queda en resguardo, Sharpay. Ah, bueno, entonces, sí, sí. Pues muchas gracias. De verdad que a toda la gente que hizo viral la información, pues, yo ni sabía, pero... Ahorita que subía ya al barrio, pues ya mucha gente ya nos estaba esperando y vamos a barrer toda esta zona, ¿no? Se sumaron todos los vecinos. Este, creo que soy buena persona, yo... Yo me lo digo a mí mismo. A ver, dite, ¿mí mismo? A mí mismo, creo que soy buena persona, por eso es que la gente acudió al llamado, ¿no? Por aquí un saludo a los de la frutería de aquí de San Bartolo, que... Bien atentos, hombre, atentísimos. O sea que ahorita que saliste ya estaban ahí... Los albañiles de ahí enfrente, ¿por dónde? Vamos. Sí, ¿no? Pues agradecerles a ellos, ¿no? Se vale llorar, ¿eh? Ah, sí, de verdad. De verdad que... Pues no quiero mencionar el nombre de mi hija, pero... Desbastadísima, una cosa impresionante, ¿no? Pero ya apareció afortunadamente. Ya, las lágrimas ahora son de alegría. ¿Cuánto oscila este perro de precio? Si tienes... Bueno, obviamente el valor estimativo, pues no tiene precio, ¿no? Porque a veces tenemos un perrito por ahí, lo queremos y ahí está, ¿no? Sí. Saludos a mi plata también y ahí al pillín que no me deben de estar escuchando esta mañana, porque se pegan ahí a la grabadora a escuchar, ¿no? Son bien inteligentes los perros. ¿Cuánto vale este perro? Pues mira, a lo mejor no decirlo, ¿no? Porque levanta uno... Sí, polémica. Pero sí son caros. Polémica o más interés en la gente, ¿no? Pero este... Sí, sí son un poco caros. Este... Pues la verdad... No es un valor increíble, ¿no? Entonces... Mejor me reservo el... Bueno, pues ahí está el... Le digo, es el de amarillo para que usted lo pueda enfocar bien. Porque nos siguen preguntando aquí por el Face y el otro qué raza es. Está muy hermoso. Te mando saludos, Rosa López Sánchez. Ah, muchas gracias. Bueno, pues ahí es... Mira, es precioso este perro. Son las 9 con 58 minutos. Afortunadamente, pues se pudo contribuir para que apareciera el poder de la radio. Es magnífico, sobre todo para situaciones muy positivas. Pues suspendemos transmisión. Gracias, Eloy, que haya estado con nosotros. Te agradecemos. Gracias al... Bueno, ya se... Ya le dio pena. Este... No, gracias a ti, Ramón, y a todos tus radioescuchas que están pendientes de tu programa. Este... Agradecerles de todo corazón. De todo corazón, de veras, estoy en deuda. Con la gente que me ayudó y... Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias. Te digo, se volvió viral. Ya te... 480 personas que están viendo en vivo a este perro. A ver, alza la cara, porque ya te hiciste famoso. Ya se hizo... Están viendo, le digo, 510 personas están viendo en vivo a este perro. Aquí, ahorita, a través de las redes sociales. Míralo usted. Nadie se había subido a la mesa de la trajeaqueña, pero él sí. Precioso. Precioso este ejemplar. Míralo. Míralo usted. Ahí está en NT el reloj. Pues gracias, Eloy. Miles de corazoncitos están llegando. Miles de corazoncitos. Usted lo puede ver aquí a través de... Bueno, dice, si lo quiero saber, le lo quiero abrazar, ¿dónde lo puedo ver? Pues en el barrio de San Miguel, en la calle Los Pinos. Este... Pues estamos abiertos a todos. Mira, este... Hace poco llevamos unos PUC a la casa. Que sí se parecen, dice también aquí. Llevamos unos PUC a la casa y... Lo manda saludos a mi perrita Suki. Suki, bueno, pues ya después les digo dónde está en la dirección, pero dice aquí que le manda saludos a la perrita Suki. Pero desde... Ahí estamos. Bueno, pues gracias. Ahora sí, gracias a las personas que están viendo en vivo. Ahora sí finalizamos.